Algo más Algo más por conocer cada momento y disfrutar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Algo más hoy en un sueño hay algo más Algo más escucho en la mañana al despertar Algo más me grita el corazón al añorar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar Donde mis pensamientos son solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar momentos con la eternidad Donde hay algo más Donde hay algo más Algo más me digo en el espejo hay algo más Algo más escucho como un eco al descansar Algo más me dicen las estrellas alegría Algo más que llevará mi vida a otro lugar Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar Donde mis pensamientos son solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar momentos con la eternidad Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar Donde mis pensamientos son solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar momentos con la eternidad Donde hay algo más 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 donde hay algo